¿Hay algo exagerado y excesivo en el tratamiento que el PSOE está dando a quien fuera su número 2? Ábalos tiene razón en una cosa. Hay 20 detenidos por presunta corrupción, pero él no está citado ni siquiera como testigo. Eso es una realidad. Son sus compañeros de partido, no la justicia, quienes le han juzgado y le han condenado por corrupción. Y lo han hecho seguramente por una única razón. Y no es porque les preocupe la ejemplaridad o la responsabilidad política. Es para utilizarlo como un saco terrero o como una trinchera para proteger a Santos Cerdán y al propio Pedro Sánchez. Es decir, un cortafuegos, para evitar lo que se llama la destrucción mutua asegurada.